A esta hora tenemos el placer de recibir a Rosalía Sosa, ex vocera de participación ciudadana, pero además, además, miembra de la Comisión Presidencial para la Reforma de la Policía Nacional. Buenos días, doctora, bienvenida. Buenos días a todos ustedes y a los amigos que lo siguen. Rosalía, qué placer tenerla nuevamente en este rumbo, el rumbo de la mañana, que también es el rumbo del país. A Rosalía Sosa siempre la hemos visto. Hay que decir que es economista, abogada, con maestrías en diversas áreas que tienen que ver con el ámbito público administrativo también, ¿verdad, Rosalía? Y déjame decirte, estudio ciencias políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No me diga. Para entender el mundo, maestro. Además, la profesora es Ph.D. en Sociedad Democrática, Estado y Derecho del País Vasco. O sea que tiene una carrera dilatada y a quien yo le agradezco casi toda mi formación extracurricular a Rosalía. Excelente. Y desde la década pasada, qué década pasada, Rosalía, la hemos visto en las últimas dos décadas, justamente abogar por la institucionalidad. En este momento y en el día de ayer fue juramentada como miembro de una comisión importante para la sociedad dominicana, que es la que busca propiciar reformas, transformaciones y modernidad en una institución que, como la Policía Nacional, forma parte de la idiosincrasia dominicana, pero que demanda cambios. ¿Qué podemos esperar de esa comisión y de la actuación y la visión de Rosalía Sosa desde ese estamento? Hace bastante tiempo que la sociedad reclama la reforma y modernización de la Policía Nacional. De hecho, participación ciudadana a partir de la aprobación de la ley 519 en el 2016 comenzó a trabajar en un proyecto que se llamaba Policía Integral por una policía para la ciudadanía. Porque esa ley, la 519, no sabemos si todavía es buena o mala porque no la hemos implementado totalmente. De hecho, los 21 reglamentos que manda la ley están pendientes de aprobación. Desde participación ciudadana, nosotros comenzamos a ver la violación de la policía a los ciudadanos, pero cuando dimos el primer paso fue visitar los destacamentos, nos dimos cuenta de que los violadores de los derechos de la policía somos nosotros mismos porque no tienen un espacio digno de trabajo. Y si ellos no tienen un espacio digno de trabajo, tampoco no tienen un espacio para recibir a los ciudadanos. Todo el que va a un destacamento va con un problema, por un robo, una sustracción, cualquier situación que implica violencia, que implica conflicto. Entonces, esos seres humanos que se llaman policías, necesitamos devolverle la dignidad, la dignidad a una organización digna que cumpla con su misión, que una de ellas es la seguridad ciudadana. Aparte de otra, porque es una institución que tiene como varios jefes, el presidente de la república que tiene el mando supremo, pero también depende de un consejo superior policial que está presidido por el ministro de interior y policía, pero en la dirección funcional de la investigación, la policía nacional tiene al ministerio público como un gran equipo de trabajo para la presentación de las pruebas y levantamiento de las pruebas. En este sentido, pues, hay que iniciar el trabajo. Qué bueno que un grupo de hombres y mujeres, incluyendo a nuestro querido Ricardo de la Cruz Nieves, aceptaron ser miembro de esa comisión, porque lo vemos como una gran oportunidad de implementar esa ley y de una vez por todas dignificar la policía nacional, la profesionalización, implementar la verdadera carrera, diseñar los perfiles de una policía para el siglo XXI con las competencias necesarias. Y si diseñamos perfiles, también tiene que tener la congruencia con las escalas salariales, la capacitación, los diseños de protocolo de actuación, porque esos policías, caramba, que fusilaron, podemos decir, no hay asesinato, es fusilamiento de esas dos personas, no saben lo que es un protocolo de actuación, lamentablemente. Entonces, tenemos que hacer un levantamiento, la comisión recién se juramentó anoche, pero vamos a diseñar un plan de trabajo y nada, vamos a comenzar a trabajar con esos hombres y mujeres que tienen un nombre en la República Dominicana para la reforma y profesionalización de la Policía Nacional. Profesor, adelante, don Fafa. Mira, en el programa de gobierno, el que usó Abinader para comprometerse con la gente, hay un capítulo hacia una sociedad segura y protegida, donde está la referencia a lo que hacer con la policía. Yo te he pedido en mi comentario, y quiero reiterártelo a ti, que todos los miembros de esa comisión nombrada deben conocer esas dos páginas y media, donde se plantea un problema de compromiso frente a la policía para transformarla. Que ustedes pueden agregarle, pero que no se puede ignorar que hay un compromiso en una línea de trabajo. Sí, sí, don Fafa. Usted tiene razón. El presidente de la República, en el pasado, cuando era candidato, habló muy claro de la seguridad ciudadana. Y un elemento importante de la seguridad ciudadana es la policía nacional en su acción de prevención y en su acción de persecución. Por lo tanto, qué bueno, el presidente anoche reconoció que sí se iba a reformar la policía, pero los hechos acaecidos han acelerado la decisión del presidente. Y por ello vamos a asumir y estamos asumiendo ese compromiso con el país, con la ciudadanía, con la institucionalidad, a los fines de lograr una reforma que impacte en la institución, porque a veces tenemos ya la ley, que es el punto de partida, que nos va a conducir a la implementación de la ley, y hacer cumplir lo que establece la ley. Mire, don Fafa, y Nieves y Patricia, la ley establece la reducción de los generales. Claro. Porque es un país que tenemos muchos generales sin haber tenido una guerra, por ejemplo. Vamos a decir, es una necesidad tener generales. La ley establece la disminución de las custodias. Nosotros no podemos seguir del presupuesto público pagando seguridad privada a mucha gente. No puede ser. Entonces, para nadie es un secreto que eso está ocurriendo. Claro, solamente hay seguridad si lo hace una orden judicial. Pero ¿por qué hay mucha gente privada que tiene policía en su servicio? Eso no puede ser. ¿Cuántos policías tenemos? ¿Dónde están? Y otra cosa, ¿cuántos policías necesitamos? Eso es muy claro. Hay que determinarlo. Y fortalecer la institucionalidad de la policía. Hay que revisar ese presupuesto de la policía. Y déjame decirle, Participación Ciudadana ha hecho bien. Y pueden buscarlo en el portal de la institución. Investigaciones. Por ejemplo, las condiciones de trabajo de la Policía Nacional. Se visitaron destacamentos. Participación Ciudadana tiene un diagnóstico del marco presupuestario de la Policía Nacional hasta el año 2016. ¿Ha cambiado? Vamos a verificarlo. Participación Ciudadana también tiene actuaciones irregulares de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones. Participación Ciudadana ha hecho investigaciones sobre la situación de la Policía Nacional por ese proyecto de Policía Integral. Una Policía para la Ciudadana. Bueno. Agrégale a eso las necesidades que ustedes como comisión colocan las dos páginas y media del compromiso que tiene el programa sobre la reforma policial. Es una recomendación. Lo llevaré a la comisión. Así mismo. Bien. Definitivamente. Ricardo, estás muteado. Sí. Una pregunta, maestra. Perdóname, Patricia. ¿Por qué no auditan? Nunca yo he visto una auditoría de la Cámara de Cuentas de la Policía, maestra. La Cámara de Cuentas de la Policía no auditan nadie. ¿Por qué ocurre eso? Una buena pregunta. Pero sí, o sea, la propia ley de la policía, aparte de la ley de acceso a la información pública, tiene unos articulados sobre la transparencia de la Policía Nacional y la rendición de cuentas. Entonces, es cumplir y hacer cumplir lo que establecen nuestras leyes, porque le vamos a tomar la palabra al presidente. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Bien. Rosalía, interesantes los conceptos que has puesto de manifiesto aquí y que obviamente garantizan que constituirán parte de las discusiones que habrá de tener la comisión para llegar a felices conclusiones respecto a lo que debe ser la policía que demandan los tiempos en la República Dominicana. Llama mucho la atención y probablemente ustedes ya lo han previsto. La ciudadanía siempre busca y cita como elemento preocupante en torno a la Policía Nacional la falta de conocimientos o capacitación o formación académica o formación emocional de los agentes que conforman la institución. Probablemente forme parte eso de las ocupaciones. Claro que sí. Déjame decirte, en la Policía Nacional hay muy buenos miembros, muy bien formados. Muy bien formados, no solamente en la República Dominicana, sino en otros países aliados a la Policía Nacional, colaboración entre policías. Pero ciertamente para ingresar a las filas de la Policía Nacional, primero hay que definir el perfil y hacerle una evaluación psicológica porque no todo el mundo puede ser policía, como no todo el mundo puede ser juez, como no todo el mundo puede ser maestro. Sobre todo una gran vocación de servicio hacia la ciudadanía. Y posteriormente entonces establecer una línea basal del ABC que tiene que conocer una policía al ingresar y posteriormente iniciar las especialidades. Por ejemplo, un policía que trabaja en Punta Cana tiene que dominar idiomas porque es un lugar turístico. Claro. Tiene que dominar, aparte de sus destrezas y sus competencias como miembro de la Policía Nacional, necesariamente tiene que dominar idiomas porque ¿quiénes están ahí? Hay turistas. Entonces hay que identificar cuáles son los turistas inglés, francés, alemán, ruso, según el caso, pero sí necesitamos. Y hasta creol, creol. Claro que sí. Por ejemplo, los que trabajan en la frontera, ahí mandan otras habilidades y capacidades también. Entonces, lo que particularmente yo diría que vamos a construir el camino de una policía para el siglo XXI. Pero una policía de proximidad, como manda la propia ley. Y una policía que proteja al ciudadano. Que el ciudadano cuando vea al policía y que le manden a detener, esté seguro que ese policía le da protección y le da confianza. Necesitamos una filosofía, desarrollar esa identidad, esa filosofía en la Policía Nacional. Pero que el ciudadano sienta respeto en ese uniforme. Y eso es lo que queremos en esta comisión. Excelente, Rosalía. Decir que la primera reunión de esta comisión está prevista para el próximo viernes, ¿verdad? Sí, coordinamos que la primera reunión va a ser el viernes a las 10 de la mañana. Y de ahí entonces estableceremos nuestro plan de trabajo. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Rosalía Sosa Pérez, por participar en este rumbo, el rumbo de la mañana, y compartir tan interesantes visiones sobre lo que habrá de ser la comisión creada y juramentada en el día de ayer por el presidente de la República, Luis Abinader, para reformar, transformar y modernizar nuestra Policía Nacional. Muchísimas gracias, profesora. Muy buenos días y un saludo a todos. Gracias, maestra.